Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mujer analista de la decisión radical tomada por Akın Akın Özye Ebru Şahin fue impactante. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse y suscribirse al canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Los populares actores turcos Akın Akın Özye Ebru Şahin sorprenden esos plans con una decisión en la agenda. El dúo que mantiene una amistad sincera desde hace mucho tiempo, está empezando a dar pasos en el mundo empresarial. Akın Özye Ebru Şahin quienes han pasado tiempo juntos recentemente y se actualizan con frecuencia firmaron una empresa comercial conjunta. El famoso dúo dijo una gran sorpresa en el mundo de las revistas el decidir abrir un restaurante juntos. Akın Özye Ebru Şahin colegas y amigos cercanos esperasan su entusiasma el llevabar y cabo sus proyectos juntos. Esta radical decisión ha despertado mucha curiosidad entre sus plans. Aunque todavía no se ha dado ninguna información clara sobre los detalles del restaurante, lo cierto es que será un sople de aire fresco en el mundo de las revistas de esta región lo que se realizara en colaboración con Akın Özye Ebru Şahin. Teniendo en cuenta que ambos jugadores se han hecho un nombre con el éxito de sus carreras, se espera que esta nueva paso atraiga una gran atención en el mundo empresarial. La amistad entre Ebru Şahin'in yakın akın Özye parece continuar fue heredelsed. Parece que es posible que los dos trabajen juntos y eso se comparta ampliamente en las redes sociales. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video, no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.